A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a nuestra hembra de gaditano negra. Nuestra preciosa hembra de gaditano negra. A ver si se sube el taco, la paloma. No se sube. Bueno, pues aquí la tenemos. Quería enseñar un vídeo. Lo malo es que igual va a ser un poco corto, pero quería que viera ahí lo bonita que es esta pedazo de gaditana. Está preciosa. A ver si ponemos a que se recupere a este blanquillo. A ver si lo ponemos a que se recupere. Que está embuchadillo. A ver si pasa de esta. Y pues lo echaremos con su hembra de gaditano negro. Blanco y negro. La hembra es negra. El macho es blanco. Y pues ya veremos lo que va sucediendo. Y eso. Y pues nada, aquí dejamos el vídeo. Adiós.